Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo resumen de noticias aquí en Centro TV, con las principales informaciones que estarán incluidas en la edición de su diario El Centro este jueves 2 de mayo. Con un acto realizado en Talca, la CUT celebró el Día del Trabajo. La actividad estuvo marcada por los discursos que abocaron por las mejores en las condiciones laborales, el cambio al sistema de pensiones, una reforma tributaria y, por cierto, un piso salarial de 250.000 pesos. Además, se anunció que las organizaciones sindicales del Maule se plegarán al paro nacional convocado para el próximo jueves 11 de julio, cuando se conmemore el Día de la Dignidad Nacional. Por cerca de 40 minutos se prolongó un complejo simulacro de incendio efectuado en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca, donde se evacuaron a un total de 500 reos. El operativo, que fue coordinado por la Oficina Nacional de Emergencia y por Gendarmería, culminó con tiempos de respuesta óptimos de las instituciones ligadas a la emergencia. Las autoridades regionales de salud afirmaron que la comunidad puede estar tranquila, ya que no existe ningún brote de listeriosis en la región. Agregaron que los únicos dos casos registrados durante el año están fuera de peligro de muerte. Y a propósito de esta noticia, conozca cuáles son los grupos de riesgo y cómo prevenir esta enfermedad. Todo esto será incluido en las informaciones de su diario El Centro de este jueves 2 de mayo.